Un saludo en el amor de Cristo. Es un gran gozo para mí estar con vosotros en este nuevo programa de Agua Viva. Soy Juan Carlos Parra. Un saludo cariñoso a toda la audiencia de Radio y Televisión Vida, los amigos de Onda Paz y de Dynamis Radio también. En esta media hora aproximadamente vamos a recibir agua viva en la palabra, agua que sacia nuestra sed. Esta sería la segunda parte de una palabra que he titulado Encuentros en el Pozo. Y es que a Jesús le gusta revelarse en los pozos de nuestra vida. En el primer mensaje, en la primera enseñanza, vimos como una mujer muy necesitada, Agar, ella tuvo un encuentro con el ángel del Señor y en su sed, en su llanto, en la injusticia que se le había cometido, pudo encontrar a un Dios ver la Jairoí, el Dios del Pozo que se tituló así, el viviente que me ve, un Dios que la veía. Y después también tuvo un encuentro otra vez con el ángel del Señor en otra parte de Palestina, en Berseba, que es el pozo del pacto, el pozo del juramento, o también de los siete, los siete ojos del Señor que todo lo ven, el Dios del pacto, que cumplió una promesa a Agar y a Ismael, descendiente también de Agar, no los desamparo. El mismo Isaac también luego estuvo en ver la Jairoí, el Pozo del Viviente, que me ve esperando, aguardando que llegara Rebeca, su esposa. Y fue allí donde también quiso habitar, vivió en ver la Jairoí, una temporada de su vida. Y también lo vamos a ver en esta segunda parte de Agua Viva, en este programa, morando los patriarcas, morando cerca de los pozos. Evidentemente porque en lugares de desierto, en lugares de sequedad, tener un pozo es tener una riqueza. Y plantaban allí su tienda. Pero curiosamente levantaban un altar al Señor, y en ese lugar buscaban al Dios, que era agua también para su sed. Y el Señor tiene también para nosotros una revelación en los pozos. En los momentos de desierto, en los momentos de necesidad, de desesperación, Él se revela como una fuente de aguas vivas. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por esta ocasión, por esta oportunidad. Cuánto nos alegramos de estar juntos en los medios de comunicación y podernos encontrar contigo, poder beber del agua de tu palabra. Hoy te necesitamos, Señor. Yo el primero, todos te necesitamos. Gracias, Señor. Gracias por ponernos en comunicación unos con otros, y sobre todo, en comunicación contigo. Te honro, te doy el lugar, y reconozco tu presencia y tu obra, querido Espíritu Santo. Allí donde está cada amigo, cada amiga, viendo, escuchando, que tú nos bendigas y seas el pozo de agua viva para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y seguimos estudiando este tema tan interesante que encontramos en Génesis. Ahora en el capítulo 21, regresamos a la vida de Abraham. Génesis capítulo 21 y versículo 33. Vemos, Plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba. Berseba, siempre que veas ver, es un pozo, una fuente de aguas subterráneas. Berseba, el pozo del pacto, el pozo del juramento, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno, y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Estoy ya en el capítulo 22, verso 1, y le dijo a Abraham, y él respondió a mí aquí, y dijo, Toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces, Abraham mora en Berseba, y en Berseba invoca el nombre del Señor. El Señor probablemente levanta un altar a Dios, al Dios de su llamamiento, al Dios de su historia, de su peregrinar. Y también allí el Señor le habla de que debe ir a Moria, hacer ese viaje aproximadamente de tres días, para entregar a su hijo. Finalmente no tiene que sacrificar a Isaac, solo el Señor estaba probándole a su querido amigo Abraham, que había alcanzado ya una fe muy madura, una fe en la que él confiaba de tal forma en el Señor, que estaba convencido que si había de sacrificarlo, lo iba Dios a resucitar, porque en Isaac el Señor cumpliría su pacto, su promesa. Berseba, el Dios del pacto, el Dios de las promesas. ¡Qué seguridad tan grande tenemos en su fidelidad! Y Abraham tenía esa amistad con Dios. Él fue madurando en su fe, él fue madurando en su obediencia, en un caminar personal, hasta que descubrió que el Señor es fiel. Es un Dios cumplidor de promesas. Es un Dios que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Pero Berseba aparece de nuevo en Génesis capítulo 26, Génesis capítulo 26 y versículo 23, en la vida del hijo de Abraham, Isaac. Dice, Y de allí subió a Berseba. Antes ha estado en Rehobot morando, pero de allí se va a Berseba. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, Yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré. Y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. En Berseba, que es el pozo del pacto, el juramento, Isaac abre un nuevo pozo y levanta un altar de adoración a Dios. Y el Señor se le aparece, le habla en una noche, le dice, Yo soy el Dios de Abraham, yo soy tu Dios también, que voy a estar contigo, como estuve con Abraham, voy a estar contigo, te voy a bendecir. ¿Ves? Otra vez se está revelando aquí el Dios que es Dios de promesas, Dios de juramento, Dios de pacto. Te voy a bendecir, multiplicaré tu descendencia, yo estoy contigo, no temas. Y allí invocó el nombre del Señor, edificó un altar, plantó su tienda. Y Dios quiere también que tú tengas tu altar personal. Ese altar al mismo tiempo será tu pozo. O sea, el pozo del que bebemos no puede ser la congregación. El pozo del que bebemos no puede ser un líder que nos ministra. Ni siquiera tu compañero o compañera de vida, tus padres. Necesitas tu propio pozo personal. Es decir, levanta tu altar. Tu altar personal, donde te encuentras con Dios, donde invocas su nombre y Él te habla. Te habla personalmente por su Espíritu Santo. Te habla a través de su palabra y te dice, No temas. Oh, cuando Dios te habla y te dice, No temas. Te dice, Yo estoy contigo. Voy a cumplir mi propósito en ti. Te bendigo. Esas palabras te llenan de una fuerza, de una seguridad. Por supuesto, Él va a cumplir su propósito en nosotros si nos mantenemos en obediencia, en fidelidad. Y moró cerca del altar. Isaac moró cerca del pozo y moró cerca del altar. Yo no puedo vivir en un desierto sin un pozo cerca. Y así, este mundo es un desierto terrible que mata, que mata a mucha gente, mata la fe, mata el ánimo, mata la alegría, el gozo, la fuerza. Pero si tú tienes un altar, tienes un pozo. Si tú tienes una relación personal con Dios, tú tienes una fuente de agua donde tú vas a tener no solamente vida, vida en abundancia. Incluso para compartir de esa agua viva a otros, quizás del amor que Dios te da, de la palabra que Dios te da, de la alegría que Dios te da, de la seguridad para decirle a otros no temas. Y otros se van a acercar quizás a la agua de tu pozo, pero el objetivo no es que se hagan dependientes de tu pozo, sino que ellos también abran en el desierto de su vida su propio pozo, su propio altar. Ahora, yo también tengo el altar de mi congregación que ¡guau! Cómo me refresca, cómo me nutre, cómo me fortalece. El altar de la casa fortalece el altar personal y viceversa. El altar personal fortalece el altar de la familia. El altar de la iglesia fortalece el altar de la familia y el personal. Y viceversa, cuando hay familias en una congregación que tienen un altar cuidado, el altar de la iglesia será fuerte. Y ahí hay un pozo. Somos un oasis en medio del desierto de este mundo. Ahora, otro amigo querido de la Escritura, otro personaje importante, Jacob, también él vivió en Berseba. Génesis capítulo 46 y versículo 1 dice así. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Berseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, eme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de defender a Egipto porque allí yo haré de ti una gran nación. Ahora es Jacob el que está en Berseba. Y ves, de nuevo, él levanta allí un altar. Ofreció sacrificios. ¿Cómo ofreció sacrificios? Porque tenía un altar. Él era su altar. Probablemente levantó su propio altar o usó el altar de su padre Isaac. Pero era su propio altar porque allí ofreció sus sacrificios al Señor. Y el Señor ya le llama Israel porque tenemos a un Jacob que ha pasado su proceso ahora después de Peniel. Conoce a Dios cara a cara. El Señor le cambia el nombre de Jacob a Israel. Y también vemos cómo le bendijo el Señor. Lo conoció personalmente. Ahora es el Dios de Abraham, de Isaac y el Dios de Jacob también. Es su Dios. Porque cada uno de nosotros, aunque vengas de una familia cristiana, tú necesitas tu propia experiencia con Dios. Y a veces el Señor permite desesperación en nuestra vida, problemas, pruebas, las consecuencias de nuestro pecado como Jacob que estaba a punto de encontrarse con un Esaú vengativo, con su hermano al que le había robado la primogenitura, la consecuencia de su pecado. Pero en su crisis, en su momento entre la espada y la pared, momento extremo, allí busca a Dios desde la necesidad. Y se revela un Dios que aunque le busquemos desde la necesidad, Él se muestra a nosotros. Dice, ahora me buscas, ahora cuando estás mal, cuando tienes problemas, ahora me buscas, pues ahora no. No, Él sabe que somos tan tozudos, a veces cabezones que necesitamos darnos ese golpe para reaccionar, tocar fondo para que nos demos cuenta, separados de Cristo nada puedo hacer. Y en su necesidad se convirtió en su Dios. Yo le ruego al Señor que también en tu momento de desierto y de necesidad conozcas a tu Dios, quizás el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, tiene que ser tu Dios y Él va a ser tu pozo, tu fuente, Berseba. Él habló, invocó al Señor Jacob, pero el Señor le habló a Jacob y le llamó dos veces. Ay, cuando Dios dice el nombre dos veces, Jacob, Jacob, ojo, cuando el Señor dice tu nombre dos veces, Marta, Marta, Pedro, Pedro, cuando Dios te llama dos veces, especialmente, dale atención, no temas descender a Egipto, yo voy a bendecirte allí también y haré de ti una gran nación. Y estos patriarcas, cuando se movían fuera de la voluntad de Dios, qué tragedia, qué capítulos tan difíciles, cuando se mueven en Dios, cuando se mueven con Dios, entonces la bendición está también con ellos. Es en tu altar o en tu pozo donde vas a recibir dirección, es en tu altar, en tu pozo donde vas a familiarizarte con la voz del Señor y vas a entender cuál es la siguiente temporada. Fíjate, ellos no visitaron pozos, moraron junto a los pozos. Tú no puedes estar de visita en tu altar, debes hacer allí tu morada, echar tus raíces cerca del pozo de aguas vivas que es el Señor tu Dios. Pepi, tú me avisas cuando lleguemos, estemos cerca de media hora. He hablado de ver la Jairoí, el pozo del viviente que me ve, he hablado de Berseba, el Dios del pacto, el Dios fiel al pacto con estos patriarcas que va a ser fiel también con nosotros. Y el otro pozo que encontramos también en la vida de Jacob es ver Jacob el pozo que le llamó Dios, el Dios de Israel, el Eloje Israel. Está en Génesis capítulo 33, seguimos con la vida de Jacob, Génesis capítulo 33, 18, 19 y 20. Después, Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem que está en la tierra de Canaam. Cuando venía de Padán Aram y acampó delante de la ciudad y compró una parte del campo donde plantó su tienda de manos de los hijos de Amor, padre de Siquem, por cien monedas y erigió allí un altar y lo llamó el Eloje Israel. Dios, el Dios de Israel. Este pozo es muy importante en la Biblia, ver Jacob, el pozo de Jacob, donde esto viene del capítulo 32, Jacob ha luchado con el ángel del Señor en Peniel, ha visto a Dios cara a cara, ha sido transformada su vida, el Señor le cambia el nombre y le dice ya no vas a ser más usurpador, Jacob significa usurpador, sino Israel, el príncipe de Dios, el que vence, el que pelea con Dios y los hombres y vence. Jacob no necesitaba tanto la bendición del padre, aunque le había bendecido su padre, Isaac, pensando que era Esaú. Necesitaba la bendición directa, personal de Dios sobre su vida. ¿Sabes? Dios quiere bendecirte directamente, hablar a tu vida, cambiarte de usurpador a príncipe, cambiar tu naturaleza. Jacob se aferró al ángel del Señor y dijo no te dejaré hasta que no me bendigas, o sea, me agarro a ti aunque me mates, como dijo Jacob, aunque él me matare en él esperaré. No puedo seguir sin ti. Tú necesitas llegar a ese punto. No puedo seguir sin ti, Señor. Y el Señor lo hizo un hombre nuevo, le cambió el nombre, el nombre indica naturaleza, lo hizo príncipe y tú también estás llamado, llamada a ser una princesa. Jesús te espera en el pozo. Él es un Dios que se revela en los pozos, en nuestra necesidad, en nuestra sed. Y Jacob cuando plantó su tienda aquí cerca de Siquem encontró un pozo. Estos hombres de Dios siempre encontraban pozos porque la bendición de Dios estaba sobre ellos. No importa donde tú estés, mira lo que te digo, en el peor país, en el peor trabajo, en medio de la peor crisis, si tú invocas al Señor y eres un hijo de Dios, una hija de Dios que has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, tú tienes un pozo abierto para tu vida. Tu bendición no es de la tierra, es del cielo. Dios va a ser tu fuente de aguas, el que va a darte la fuerza, el ánimo, la paz, la dirección, la fortaleza. Y aquí erigió un altar y lo llamó Dios, el Dios de Israel. Tú no eres solo el Dios de la iglesia, tú no eres solo el Dios de Abraham, de Isaac, mi padre y mi abuelo, eres mi Dios también. El Dios de Juan Carlos, pon tu nombre ahí, el Dios de Pepi, el Dios de Francisco, el Dios de María, el Dios de Israel. Tú eres mi pozo de aguas vivas. ¿Por qué lo llamó a ese pozo físico que le daba de beber el eloje Israel? Porque estaba con eso diciendo Jacob, como yo vivo gracias a este pozo, tengo agua y no puedo vivir tres días sin agua, esto me da agua mía, mi familia, porque ya tenía un clan con él, una familia, mis ganados. Tú eres mi sustento, tú eres mi vida. Yo te sostendré, Shaddai, el que nos sustenta, el Todopoderoso, el Shaddai es el sustentador, el que amamanta. Tú eres mi sustento, Señor, dependo de ti, pero tú no eres un pozo cegado, eres un pozo abierto, del que corren ríos de agua viva. Pues una mujer en Juan capítulo 4 en este mismo pozo tiene el encuentro con Jesús. Jesús fue al encuentro porque le encanta revelarse en los pozos. Ella venía a sacar agua, ya conoces la historia, es la mujer del pozo, la samaritana y Jesús, ellos estaban muy orgullosos de ese pozo, era un lugar de adoración, era un lugar de peregrinación allá en Siquem y los samaritanos estaban muy orgullosos de ese lugar, para ellos era un lugar de adoración, el pozo de Jacob, un lugar entre el monte Jerisín y el monte Bal y ella era una mujer religiosa pero muy necesitada, tenía su religión, sí, la religión de los samaritanos, esperaba un mesías, sí, incluso quiso hablar con Jesús discusiones teológicas, vosotros decís que hay que adorar en Jerusalén, nosotros aquí, ¿quién tiene la verdad? Creo que tú eres profeta, tenía su religiosidad pero tenía una necesidad tan grande porque ella dice Jesús, cinco maridos has tenido y el que ahora tienes ni siquiera es tu esposo, era una mujer que estaba fracasando de relación en relación, buscando en los hombres su pozo, buscando en los hombres su fuente de vida y Jesús viene a ser su séptimo marido, el que ahora tienes era el sexto, ni siquiera es tu esposo pero Jesús viene a ser su séptimo, el amor de su vida verdadero porque Jesús puede ser el amor de tu vida, si eres un hombre escucha lo que te digo, Él puede ser el que llena tu vacío, el pozo que de verdad sí que sacia y Jesús le habla directo cuando le dice dame de beber y ella contesta ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? es Juan 4, 8 verso 8 del capítulo 4 yo soy mujer samaritana respondiendo Jesús le dijo si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber tú le pedirías y Él te daría agua viva la mujer le dijo Señor no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual bebieron Él sus hijos y sus ganados? respondió Jesús y le dijo cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en Él una fuente de agua que salte para vida eterna no es la religión no es nada terrenal el pozo que tú y yo necesitamos es Él mismo Él se te quiere revelar hoy y que tú le digas dame de beber Señor y cuando Él te da de beber no solamente te da agua puntual te da su Espíritu Santo y de ahí en adelante su Espíritu Santo va a ser en ti un río de agua viva una fuente es un agua que te sacia pero sigues teniendo sed ¿por qué dice Jesús no tendrás sed jamás? se está refiriendo no volverás a buscar sin hallar de aquí para allá buscando buscando en la religión buscando en las relaciones humanas buscando en la filosofía en la política en el dinero en el trabajo buscando buscando esa agua porque cuando tengas sed yo ya sabes yo ya sé dónde está el agua para mi vida y está en Jesús de Nazaret pero tengo que ir al encuentro con Él en el pozo está mi agua viva ¿y cuál es el pozo? es el altar mi altar cuando yo no le conocía Él vino y se reveló y se reveló a mi vida vino a buscarme ahora que ya le conozco yo le tengo que buscar a Él debo ir a a su presencia a su altar estar en su en la cámara secreta en su lugar santísimo donde allí hay un río que sale del trono es el río de aguas de vida es el manantial que nunca se agota que nunca se secará de ese pozo debe mi vida mi familia y mis ganados el cual dice ella nos ha dado el padre Jacob a nosotros del cual bebió Él y sus hijos y sus ganados sabes una cosa cuando tú eres un hombre una mujer del pozo tú vas a convertirte en una bendición para tus hijos para tu familia y para las generaciones futuras también le pasa poder dar agua y recuerda el objetivo no es ahora ella deja el cántaro bebe del agua de Cristo y se va a decir a los de la aldea he conocido al que esperamos al profeta entonces les llevó a Jesús ella sabía que ahora el asunto no es que escuchéis mis buenas nuevas y os regocijéis y yo sea ahora la super profeta la super pastora la apóstola que os va a dar profecía y os va a dar de beber a todo os llevo a Jesús el verdadero profeta es aquel que te lleva a Cristo que te hace depender de Cristo que te hace conocer a Cristo enamorarte de Cristo ese es el verdadero profeta que no te hace ir a un sistema religioso o depender de Él te lleva a Jesús que tengas tú en Jesús tu propio pozo termino diciendo esto mira en una ocasión el rey David dijo quien me diera a beber agua del pozo de Belén y tres hombres se abrieron paso y fueron era un pozo que estaba tomado por los filisteos hoy en día también Belén está en una situación de gran conflicto como sabéis ahí en Palestina hay una guerra ¿verdad? bueno pues en ese tiempo también los filisteos tenían el pozo tomado y tres se abrieron paso para sacar agua del pozo y cuando David la iba a beber no la quiso beber porque dice este agua vale la sangre de estos hombres y la derramó en libación el Señor tiene sed de hombres y mujeres del pozo de Belén nació David y su familia de Belén es José es María de Belén es Jesús de Nazaret y el Padre está diciendo ¿dónde están los hombres y mujeres de Belén? ¿dónde están los hombres y mujeres del pozo? tengo sed pero no sé de agua física sino quien me diera de beber hombres y mujeres del pozo hombres y mujeres que saben encontrarse conmigo en el pozo que van a ser para mí van a refrescar mi corazón van a ser para mí un consuelo y una alegría yo tengo sed de esos David de esas Marías de esos José de esos que son como mi hijo Jesucristo en los días de la tierra ahora ya no te estoy hablando de que el Señor es un pozo para nosotros que nosotros seamos agua para su sed conviértete en un hombre del pozo conviértete en una mujer del pozo alguien que tienes no encuentros esporádicos sino una vida pones tu morada tu altar en el pozo de Dios y eres su amigo eres como Abraham Isaac Jacob la mujer del pozo el mismo Jesús tienes encuentros con Dios en el pozo de tu vida de tu caminar el Señor dice tengo sed donde están esos hombres donde están esas mujeres y nosotros decimos a ti Señor que tenemos sed de ti del Dios vivo que no queremos ya buscar en los hombres en las relaciones humanas en las religiones en las cosas de la tierra porque eso nos sigue llenando de sed y llenando de vacío nos seguimos sintiendo vacíos secos pero tú eres el agua viva el agua que de verdad sacia gracias por este día gracias por hablarnos en tu palabra y gracias Señor por este llamado a plantar nuestra vida a tener un altar y plantar nuestra vida junto al pozo que eres tú mismo tu presencia tu persona queremos ser esos hombres y mujeres del pozo de Belén queremos ser esos hombres y mujeres que alegran tu corazón satisfacen tu sed y que tú los puedes derramar como una alivación sobre la tierra para que seamos también de bendición a otros recibo tu palabra y te pido que bendigas a toda la audiencia en el nombre de Jesús Amén y Amén Amén muchísimas gracias por haber estado una semana más en este programa Agua Viva conmigo llenándonos del Señor te espero en la próxima ocasión aquí como siempre en Radio en Televisión Vida Dinamix Radio Onda Paz y emisoras amigas hasta pronto y en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús